Desde el 2019, el Liceo Pacífico Sur ingresó a la comunidad de colegios con la modalidad de bachillerato internacional en este país, convirtiéndose en la institución pública número 18 en contar con este prestigioso programa. El programa de bachillerato internacional está en nuestro país aproximadamente desde hace 50 años. Tenemos la oportunidad de tener colegios públicos desde hace 11 años aproximadamente. Nuestro colegio tiene la dicha de ser el colegio número 18 de estar dentro del programa, los únicos en la zona sur-sur del país. Es importante que tomemos en consideración que el programa de bachillerato internacional es un programa pre-universitario. Nuestros estudiantes tienen materias como lo son biología, como lo son literatura, como lo son historia y otras más que ven de manera diferente al sistema tradicional. Es muy importante que tomemos en consideración el hecho de que nosotros como profesores también nos vemos exigidos. Tenemos que ir a capacitaciones constantes. Tenemos que estudiar nuestros programas de estudio que pueden cambiar y que cambian frecuentemente aproximadamente cada cinco años. Por lo tanto, somos parte de un cambio en nuestros estudiantes. Somos parte de una comunidad internacional que busca cultivar personas que piensen en el futuro de su país, que piensen en su futuro personal, que piensen en el crecimiento de la comunidad. No somos un programa aislado, somos un programa que tenemos una red de compañeros a nivel nacional que nos apoyamos. Somos un programa que buscamos, sobre todo, excelencia de ser humano. Las calificaciones al final no son lo importante. Lo importante en nuestro programa es que los chicos aprendan, aprendan a ser audaces, aprendan a pensar, aprendan a comunicarse. Para el presente curso lectivo, debido a la situación de pandemia, el proceso de admisión y selección de los postulantes para el curso lectivo 2022 tendrá importantes modificaciones. El programa de bachillerato internacional, con el cual contamos en el Liceo Pacífico Sur, ha tenido que hacer algunas adaptaciones en el proceso de admisión debido a la situación que estamos viviendo a nivel nacional con respecto a lo de la pandemia. Para este proceso de admisión, las entrevistas que vamos a hacer con los estudiantes van a ser de manera virtual, tanto con el estudiante como con los padres de familia o encargados, donde se tocarán los puntos importantes que conlleva llevar este programa. Es un programa que ha venido a preparar de mejor manera a los estudiantes de la zona y tenemos que hacer énfasis en eso, que no es solamente para los estudiantes del Liceo Pacífico Sur, sino que a este programa puede accesar cualquier estudiante de la región. Estamos hablando que estamos ubicados en Ciudad Cortés, somos del sur-sur, pueden ser los estudiantes de cualquiera de nuestros cantones vecinos. Esta invitación es para estudiantes que estén cursando en este momento décimo nivel y que tengan edades entre los 16 y 19 años. Para los estudiantes del Liceo Pacífico Sur que forman parte de esta modalidad, la experiencia ha sido muy buena y sin lugar a dudas lo toman como un reto, pero ante todo, como una gran oportunidad. Mi experiencia en bachillerato internacional ha sido muy diferente a la que he llevado en años anteriores. Me ha ayudado a desenvolverme y a cambiar mi manera de pensar y de ver las cosas. He desarrollado muchas habilidades y en estos cuatro meses me he sentido muy segura de mí misma. Ve y me ha ayudado mucho a prepararme como persona. He aprendido muchas cosas nuevas que definitivamente yo sé que van a quedar plasmadas en mí y que me van a ayudar en un futuro para poder ser una mejor persona. También he logrado ser más equilibrado con las cosas, o sea, no sobrecargar mi mente, sino llevar un equilibrio a la hora de realizar todo. Y la verdad, mi experiencia en BI ha sido muy bonita. He conocido compañeros que los aprecio mucho. y ahora vamos ya en la etapa final de bachillerato internacional y ahora es cuando más empeño hay que poner en el programa porque eso es un programa de preparación preuniversitario que nos va a ayudar a destacar o desarrollarnos mejor para la universidad.